Es algo tan sorprendente de que personas que hayan venido con todo respeto a Linda y hoy es Sigtierras, que den paso a cosas de aquí, del Cantón, humedales que siempre han sido toda la vida de pastoreo, y venir cerrar y adueñarse, entonces estamos equivocados. De aquí nos respeta lo que es el municipio, el Cantón Saquicilí, la persona que seamos, estamos aperturando la vía que empate la urbanización del sindicato de choferes, empate lo que es al barrio Pupaná Norte, porque vamos a quedar sin vía de acceso a Pupaná, solo por venirse y adueñar. Entonces ahora las personas que vengan y tengan documentos, escrituras madres, encantado de la vida para pagar incluso hasta una expropiación, pero lamentablemente si me vienen a dar una adjudicación hecha por Linda, discúlpenme, ese es un robo que han hecho a todos los humedales del Cantón Saquicilí, y eso estamos viendo con la ortofoto que se tiene de años anteriores, hemos verificado, hay muchos predios que se han salido, se han adueñado los legidos comunales, no unos 100 metros, sino a veces en una parte hay una hectárea completa que se han adueñado, entonces sí es preocupante de que entremos en conciencia como ciudadanos saquicilenses, es que somos, si son parte, son humedales de aquí del Cantón, mejor cuidemos, protejamos, porque aquí está nuestra vida para futuro, porque esos humedales son donde nace el agua, las fuentes de agua que tenemos nosotros aquí en el Cantón Saquicilí. De igual forma usted se ha comprometido con los moradores de Pupaná, el hecho de concretar el tema para el alcantarillado, tener también una planta de tratamiento. Sí, sí, justamente el proyecto ya está, estamos esperando haciendo una coordinación, es medio millón de dólares que cuesta este alcantarillado, y lo que queremos es dar primero alcantarillado, y ahí nosotros también empezar ya a hacer adoquinados, asfaltos, lo que podamos hacer, y con eso saquicilio va a ir creciendo, va a ir desarrollando, y me voy a sentir contento de que todos los cuatro polos del Cantón se ha extendido, ha crecido y vamos a continuar trabajando en beneficio del mismo. Siempre tenemos que como ciudadanos tener un pensamiento mayoritario, integral, que venga a juntar todos los polos de desarrollo del Cantón, y en este caso pues siendo el barrio Pupaná un barrio vecino a la urbanización, teníamos también que pensar en ellos y darles la posibilidad de que accedan lo más rápido posible al centro poblado, como es en este caso el centro del Cantón Saquicilí, usted ve aquí a una cuadra tenemos el Colegio Nacional Saquicilí, a una cuadra el UPC, a una cuadra la sede del barrio Abdón Calderón, dentro de la urbanización está el complejo deportivo Carlos Sama, entonces tendríamos que pensar de una manera integral, y hoy por hoy se ve que ya ejecutivamente con la ayuda del señor alcalde, con la visión que tiene, se está aperturando esta vía, que en algún momento por algún descuido se permitió que se construya o se proyecte en un, se cierre haciendo esto un lote de propiedad privada, hoy por hoy va a rendir en beneficio de la ciudadanía y del Cantón. ¡Gracias!